el objetivo de este vídeo en los próximos 49 segundos es explicarte cómo puedes cambiar el idioma a infra word para poder cambiar el idioma de infra word en este caso lo tengo en inglés si quisiéramos verlo en español vamos a application opción y en lenguas escogemos español le decimos ok cerramos el aplicativo y lo volvemos a abrir y de esta manera todos los menús aparecerán en español o en el idioma que le hayamos indicado